sin enseñar no sé si me entiendes no veo y entonces somos con una especie de espejo no pero bueno vamos ahora con otro que quisiera estar casado con la francesca pero no puede está preocupado por la mujer de negro que yo creo que puede ser bueno él habla y espero que nos cuente más o menos si nos dé indicios de quién es atentos en casa porque por ahí que se le puede escapar alguna cosita y vamos adivinando de 15 de claudia chalos una misteriosa mujer de negro apareció en la vida de francesca maldini y busca venganza quiero terminar con esta intriga necesito saber si esas notas tienen que ver con esa mujer se empiezan a barajar opciones sobre quién podría ser el destacado actor adolfo triman quien da vida al querido peter nos habla sobre la nueva enemiga de madame no vamos a esperar que creo que ahora va a aparecer va a aparecer ahora me gustaría saber sus medidas en eso estamos ahorita no y claro mira al cementerio no a cualquiera no le gusta no pero son un gaje de del actor y el libretista bueno unos días les tocó grabar unas escenas en el cementerio y ocurrió una situación bastante peculiar esa vez que he ido a grabar varias veces ya al cementerio y de noche todavía pero esta vez sentí el a la grabación esta última que hicimos con ivón también será que vimos el mismo nombre de actores que conocemos y eso nos movió un poco nosotros peter se ha visto descubierto por cristobo el hijo de diego montalbán sospecha que francesca es su gran amor creo que hasta soñé pero no recuerdo que mientras dormías dijiste oh madame tú no has escuchado nada peter por favor todo ha sido producto de tu imaginación peter por favor nosotros dos actores a veces enseñamos sin enseñar no sé si me entiendes nos ven y entonces somos como una especie de espejo ya se contagian de toda esa agua claro entonces nos ven y bueno nosotros este lo que hacemos es decirle alguna falla pero bien, bien a veces celebra el éxito de la serie el grupo de nuevos ingresos ha generado solo gratas noticias para el elenco el puntaje de rating que tenemos nosotros es tan igual como el que teníamos en los mirtos no no y ahí estamos y ahí estamos ay me encanta lo admiro totalmente es que es un maestro de verdad y aparte volvió la cachetada de papá Chubiman pues claro a ver Diego ven para ensayar todo es profesional Diego todo sería profesional nada más mira, mira, mira el otro que difícil ha sido convencerlo de verdad es así tú misma eres así tú quieres hacerlo lo hago yo no, tú, 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 tú te va a salir mejor era así tú creete Cristóbal tú creete Cristóbal metete en el personaje de Cristóbal te falta te sobra edad pero no hay ningún problema me encanta cuando hace pero con ganas eso no fue 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 con ganas así es mamá ya no le des ya no le des mejor no porque ahí me puedo aprovechar de la situación no, 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 no exteriorices el no es el no es el no es el no es el no es